¿El partido se ha terminado el poder de representar? Para nada, ni más, la otra semana debe ser expulsado del partido de Almanza País. ¿Por qué se ha terminado el partido de Almanza País? Porque ella no está de acuerdo con el ideario y ustedes los periodistas saben muy bien. Precisamos que el señor Hernando de Soto fue invitado para postular a la presidencia, mas no tiene ningún cargo en el partido. Ya concluyó el acuerdo político con Hernando de Soto y ya no debe estar en el partido de Almanza País. Tampoco lo conocen, pero que dice ser secretario general del partido. Habla hoy día con el señor Borrero y le dice de qué se trata y me ha dicho, ese es un señor que estamos expulsando en este momento. Almanza País desmiente a Palacio de Gobierno y respalda a Bancada de cara a la moción de vacancia. Además afirman que su líder político no se reunirá con el jefe de Estado. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. A través de un comunicado, el partido político Avanza País comunicó que su presidente, Aldo Borrero, no participará de la reunión con Pedro Castillo. Aldo Borrero, presidente de nuestra organización, no tiene programado asistir a la reunión con el presidente Pedro Castillo, tal y como se señala en un documento de la Secretaría Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno. Indica el oficio difundido por el grupo político en redes sociales. Del mismo modo, reafirmaron su respaldo a los congresistas que los representan, quienes han suscrito la moción de vacancia contra el jefe de Estado. En ese sentido, también enfatizan que su postura es en favor de que el presidente debe dar las explicaciones al Congreso para esclarecer los sucesos que se han conocido durante estas últimas semanas. En la interna de la bancada, porque es la bancada de Avanza País precisamente la que ha impulsado la moción de vacancia presidencial. Usted comenta el nombre de Patricia Chirinos, pero en realidad no es la única, la mayoría, por no decir toda la bancada, en realidad está apoyando la vacancia, al menos la admisión de esta moción de vacancia presidencial. Usted comenta de que va a haber, digamos, una reunión interna, sin embargo, creo que ya eligieron los parlamentarios qué camino seguir. Como usted mismo lo ha dicho, no está en toda la mayoría, es una parte parcial de la bancada parlamentaria de Avanza País. Por eso yo le estoy convocando para el día lunes a las 8 de la mañana a toda la bancada parlamentaria de Avanza País. Ahora, la moción de vacancia es un, en cualquier estado de derecho, de acuerdo a ley, se puede presentar, eso no está en discusión. Y también estamos diciendo, pues, que el señor Pedro Castillo corrige y haga gestos y deslinde con la corrección, porque si no tendría que dar un paso al costado en caso de que no cumpla ese acuerdo de gobernabilidad que le hemos planteado, por propuestas concretas a favor del desarrollo del país. Señor de la Cruz, estamos en vivo para el RTP. Usted comentó que plantean una expulsión del Partido Avanza País a la congresista Patricia Chirinos. Queremos saber si todavía sigue en pie esto y si ha comentado esto con el presidente de esta reunión. Bueno, el caso interno no lo tratamos con el presidente Pedro Castillo. La cuestión interna del Partido Avanza País lo tratamos dentro del partido. Definitivamente, pues, la posición y los antecedentes de Patricia Chirinos deja mucho que deseara. Y entonces nosotros estamos planteando a todos los de la bancada parlamentaria de Avanza País, en caso que esté en contra del ideario del partido político Avanza País, tienen que ser expulsados, definitivamente, ¿no? Y desde acá también precisamos que el señor Hernando de Soto fue invitado para postular a la presidencia, mas no tiene ningún cargo en el partido. Ya concluyó el acuerdo político con Hernando de Soto y ya no debe estar en el partido Avanza País. Inclusive creo que está haciendo su propio movimiento que se llama Avanza Perú. No sé si decir el líder de Avanza País, pero sí el excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto. Y me hago esta pregunta inicial porque hemos escuchado a Edwin de la Cruz, secretario general de Avanza País, diciendo una cosa hoy día saliendo de la reunión con el presidente Pedro Castillo a la bancada, negando a través de un comunicado todo lo dicho por este señor de la Cruz. Y por otro lado, a Hernando de Soto, que ha venido además a hacer anuncios muy importantes y que los ha hecho también días atrás en relación a un nuevo movimiento. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a uno, que existe un partido Avanza País, del cual según su página web, su Facebook, todos los sistemas de interconexión, dice que hay un presidente que se llama el señor Aldo Borrero y que tiene un líder que se llama Hernando de Soto. Por otro lado, hay un señor que yo no conozco y que me acabo de conversar también con el jefe de la bancada nuestra en el Congreso, el general José Williams. Tampoco lo conocen, pero que dice ser secretario general del partido. He hablado hoy día con el señor Borrero y le dice de qué se trata y me ha dicho que es un señor que estamos expulsando en este momento y que no es tal cosa. Entonces, mire, se supone que yo soy un experto sobre el sector informal, parece que estamos frente a un secretario general informal. Muy bien, muy bien. Lo que ha dicho este señor hoy día es que primero la bancada no representa las bases del partido, por un lado, y luego ha dicho que Hernando de Soto es solo un invitado, restándole importancia al excandidato presidencial de esta agrupación de Avanza País y que usted está incluso formando su propia agrupación política para, digamos, ya estar más alejado aún de Avanza País. Correcto. Bueno, en primer lugar, no soy un invitado. Yo soy una persona que se ha inscrito en Avanza País, cosa que no soy invitado, por un lado. Y por otro lado, es cierto que he formado un grupo que se llama Avanza Perú, justamente con el objetivo de, como ocurre en todos los partidos políticos, separar la maquinaria electoral, que es la de Avanza País, de si se quiere la parte de mayor contenido, entre los cuales participan muchas personas de Avanza País, pero no solamente Avanza País, que ahora entra no como partido político, sino como una especie de tanque de movimiento intelectual que le da sustento a las propuestas del partido político. ¿Y eso quiere decir que usted se aleja definitivamente de Avanza País? No, no, no. Yo sigo ahí como líder de Avanza País, pero líder de Avanza País no es una persona que tiene una posición administrativa. Yo no administro ese partido. Yo administro el programa de gobierno y la comisión política. Correcto. Correcto. Muy bien. Bueno, ha escuchado de todas maneras a Edwin de la Cruz de Avanza País, como también de repente ha escuchado a José Luna de Podemos Perú, a Patricia Lee de Somos Perú, a César Acuña de Alianza para el Progreso. Y creo que todos coinciden en algo y coinciden en la idea de que la vacancia per se genera inestabilidad para el país. Y eso no es lo que se necesita en este momento. Entiendo que la mayoría, por lo menos de los líderes, van a esperar a escuchar, en todo caso, al presidente de la República antes de apoyar una vacancia. La moción en sí, es decir, llevar al presidente al Congreso, sí tiene, digamos, a ver, las opiniones divididas. ¿Usted qué piensa respecto a la vacancia? Bueno, yo pienso varias cosas. En primer lugar, coincido en que en primer lugar hay que escuchar al presidente. Hace, en mi caso, 120 días desde que asumó el cargo, yo estoy escuchando al presidente para justamente poder definirme dónde exactamente está parado. Porque algunos días dice que está pro-empresa, pro-economía de mercado, pro-globalización, y otros días más bien hay una serie de ponencias que indican más bien un giro comunista. Yo comprendo que a veces una persona, en mi caso también, que recién entre en política, puede no distinguir entre lo uno y lo otro, o quiere servir a dos públicos. Pero ahora me parece bastante claro, número uno, de que estamos frente a un fenómeno que es recurrente, que es que son ya ocho aniquilamientos políticos en menos de cinco años, en los cuales son cinco vacancias y tres disoluciones de Congreso, y lo único que eso ha producido son gobiernos que en promedio tienen menos de un año, que no pueden ni respirar ni concluir, y lo que estamos entrando es a una continuación de este fenómeno de cortoplacismo y de crisis política. Hay una palabra para eso, es anarquía. Entonces, lo que yo estoy planteando, y por eso he dicho que mi bancada va a presentar mi propuesta de que la vacancia es saludable, en el sentido que nos permite el debate que estamos teniendo, o vamos a tener el Congreso, y el que estamos teniendo tú y yo, Melisa, pero que al mismo tiempo es importante que esto no quede solamente en una idea de vacancia, porque no estoy seguro que la vacancia verdaderamente tiene que ver con las motivaciones, sino que podríamos inclusive estar hablando, si mis sospechas son correctas, de una destitución, por la razón siguiente, porque ya el tema es la Constitución del Perú, y tenemos un presidente que no ha jurado sobre la Constitución, sino una nueva Constitución que todavía no existe, es decir, que ha jurado sobre nada. Y es tiempo que, en primer lugar, determinemos que las reglas del juego ahora no están en ir y a pedir a ronderos que se vuelvan la fuerza de jurisprudencia del Perú, sino que regrese a ser la Constitución hasta que no encontremos una manera de cambiarla, si así desea el pueblo, y para eso hay procedimientos dentro de la misma Constitución. Correcto. Bueno, las encuestas, por lo menos, hechas en relación a ese punto, si les interesa al pueblo encuestado renovar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, es probablemente una de las últimas prioridades en este momento del país. Por eso, para que quede claro, quisiera preguntarle entonces, la vacancia en sí no es algo que usted apoyaría, pero sí la moción de vacancia planteada precisamente por su agrupación Avanza País y la señora Patricia Chirinos. Lo que yo he dicho es muy claramente que, en primer lugar, vamos a comenzar a debatir, porque hay un espacio en el cual hay que debatir y ese espacio no se ha abierto. Y esa moción de vacancia, ¿es ese espacio? ¿Representa ese espacio para debatir? Sí, representa ese espacio. Y dentro de ese espacio es donde nosotros queremos insertar la pregunta siguiente, si vamos o no a hacer una vacancia, si vamos o no a destituir, si vamos o no a encontrar una nueva manera de entendernos entre peruanos, cuáles son las reglas del juego, cuando hay un presidente que hasta la fecha no ha juramentado sobre la Constitución, ha dicho que va a hacerla sobre una futura, y ya está apelando a movilizar fuerzas extralegales para poder determinar eso, y la primera cosa que yo voy a pedir es que el presidente, en el más breve y corto plazo, y ya lo verán ustedes en lo que vamos a hacer la próxima semana, comience por decir que es legítimo, es decir, que está gobernando con la Constitución actual, porque si no está gobernando con la Constitución actual, entonces estamos un paso más cercanos al comunismo, que significa partido único y nada de Constitución y nada de debate. No estoy de acuerdo con eso. ¿Usted cree en este alejamiento o resquebrajamiento de las relaciones entre la izquierda más radical de Serrón y Pedro Castillo? Yo creo que ahí hay muchas cosas que hay que todavía dilucidar, y por eso que el debate es tan importante. En primer lugar, hay una enorme cantidad de los peruanos que han sido muy fuertemente golpeados por el COVID. En este momento, usted sabe que la mayor parte de los peruanos trabaja en el llamado sector informal, que son las compañías unipersonales de las cuales la mitad de esas organizaciones ha colapsado en el último año, número uno. Número dos, ya han agotado el 80% de sus ahorros. Esa gente está dolida, y lo que quiere saber de sus partidos políticos es quién los va a sacar de ese dolor. El problema con la derecha hasta el momento ha sido que ha dicho no vamos a cambiar la Constitución y no ha ofrecido un cambio, mientras que lo de la izquierda está ofreciendo cambios. Lo que yo quiero ahora resaltar, que es lo que hice durante la campaña, es que nosotros sí ofrecemos un cambio. Esta es nuestra oportunidad alrededor del debate sobre la vacancia para indicar que no hay solamente una forma comunista de cambiar el presente que evidentemente hace sufrir muchos peruanos, sino una forma capitalista y de economía de mercado. Para entender nuevamente entonces lo que significa Avanza País y lo que significa usted en Avanza País. Usted ha sido invitado a esta reunión con Pedro Castillo, es decir, usted como líder, porque la idea era que fueran los líderes. Usted siendo el líder de Avanza País, como señala, ¿fue invitado? ¿Le pasaron la invitación? ¿Qué pasó ahí? Melisa, creo que como se dice, yo no he pasado mi juventud en el Perú, pero creo que como dicen los jóvenes de Perú, se me hizo el puente. En otras palabras, han invitado al presidente del partido y no al líder del partido. ¿Él recibió una invitación? Yo no. Entonces le voy a dejar al señor Aldo Borrero, que entiendo no ha podido atender, pero él nos dirá por qué razón. Es una persona madura, es una persona a la cual yo tengo confianza. ¿Por qué razón? No fue que entiendo yo es que el momento está dedicado a salud. Ahora, entiendo que en la bancada hay cierto malestar, en la bancada de Avanza País hay cierto malestar, porque no se reúnen con su líder. Ellos señalan eso, no se reúnen con el líder, no tienen conversaciones, reuniones de agrupación política y por eso está un poco, digamos, a la deriva. Por eso de repente Patricia Chiquino presentó primero ella sola esta moción, en fin, de vacancia. Si ella está por ahí sola, entonces a la deriva está Patricia, pero yo me comunico con la bancada todo el tiempo, inclusive con Patricia, a ti con la cual yo soy cercano. ¿Hablaron en algún momento antes de que ella presentara? No, ella ha dicho muy claramente que fue una iniciativa personal. Y lo que ha ocurrido es que la bancada ha decidido seguir su iniciativa porque le pareció, obviamente, un buen momento para hacerlo y en mi caso era sencillamente darse cuenta que todos estamos nuevamente en política y que una medida que de repente iba a ser coordinada no lo fue, pero obviamente eso no nos ha separado. ¿Y está de acuerdo con lo que ha dicho el señor de la Cruz de separar a Patricia Chirinos? Yo no, le repito, yo no conozco al señor de la Cruz. Pero con la idea de separar a Patricia Chirinos... Y lo que yo sé es que cuando yo hablo con la bancada, la bancada ha dicho que el señor de la Cruz ha hecho su desmentido día, no tiene nada que ver con ellos y por otro lado, la gente que maneja el aparato administrativamente dirigido por el presidente que se llama Aldo Borrero ha dicho que va a ser expulsado y yo no lo conozco. Entonces, podemos hablar, pues no sé quién más estará haciendo afirmaciones, pero no son personas evidentemente. La democracia no es el orden, la democracia es la libertad, el hecho de poder escuchar y lo que yo sé porque he trabajado en países donde hay dictaduras, yo trabajo para los pobres, yo trabajo para la gente que quieren surgir, que sean países comunistas o no, donde yo voy y veo democracia, la primera plana de los periódicos es escándalos, es la vida que no se lleva en paz y agarren ustedes el Wall Street Journal de hoy, por ejemplo, el New York Times, los Estados Unidos, o el Fígaro, tres cuartas partes, sino dos terceras partes son noticias de que la fiesta no se lleva en paz. Donde hay orden son en los países donde parece que algunas personas que están allegadas al gobierno y a Pedro Castillo nos quieren llevar. Ahí sí hay orden y una sola opinión. Nosotros somos demócratas y hay varias opiniones. Entonces, si en ese caso Pedro Castillo le volviera a pedir, volver a reunirse, ¿usted iría, acudiría? Mire, yo nunca he tenido un problema con eso. Desde el principio yo respeté el hecho de que una buena parte de la ciudadanía había votado para él. Me guste o no me guste, yo acepto eso. No me he perdido en ningún momento en debate sobre esto y he sido probablemente el único candidato que ha ido y ha conversado con él cuando él me pidió conversar porque quiero saber qué piensa la otra parte. A mí nadie me lo dice por teléfono. Yo quiero saber, soy un investigador. Pero en este caso, hoy día, ahora, yo lo que estoy diciendo es que ya tenemos que ir por el orden constitucional y la primera cosa que le pido es cuáles son las reglas del juego y el artículo 118 de la Constitución dice claramente que el primer deber del presidente es defender su Constitución. Entonces, en este momento, si él no ha jurado por la Constitución, yo lo voy a emplazar a que en primer lugar jure sobre la Constitución para que lo consideremos ya a otro nivel que no tiene que ver con ni la sensación de amistad ni la de tolerancia. tengamos claros cuáles son las reglas del juego y hay solo una que es la Constitución de 1993. ¿Esa sería su condición? Eso sería mi condición. ¿Y si le pide apoyo político? Es la misma condición. Quiero saber si él va a defender la Constitución. Si él no defiende la Constitución, entonces ha deshonrado la base misma de una Constitución que es un contrato entre el jefe de Estado y la población peruana. Esto no es una encuesta de ver qué partido de fútbol es el más popular y quién es el más buen mozo o la más guapa, sino esto es una cuestión de saber cuáles son las reglas del juego democrático en una economía de mercado que es esencialmente competitiva y donde vamos a competir para crear riqueza. La agrupación no apoyará a Castillo y con esto queda claro, por lo que Palacio de Gobierno se quedará sin nuestros asistentes. ¿Qué te parece este comunicado difundido? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el respaldo de Avanza País? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.